Buenas tardes y bienvenidos a la tercera y última conferencia del ciclo organizado por nuestra cofradía con motivo del 75 aniversario de la Fundación. Hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo José Luis Ajeitos Míguez que a continuación va a hablar sobre la conferencia titulada de nuestro Padre Jesús caído a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Cuando José me propuso hace no mucho tiempo que lo presentara yo, debo decir, ya lo sabe, que fue un gran placer, no solo por la relación que nos une, sino por su gran ayuda y colaboración en la gestión y organización de la cofradía. José, en adelante vamos a llamarle José, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo el grado de licenciatura sobre un trabajo único, inédito hasta el momento, desde el punto de vista histórico-artístico, sobre la Semana Santa de Pontevedra, tradición, memoria, restauración y catalogación. Toda su carrera profesional está vinculada a esta institución provincial, del Museo de Pontevedra, donde ingresó como colaborador en el año 95, hoy es funcionario de carrera, adscrito al Departamento de Educación. Escribió numerosos artículos en la prensa y en diversas revistas especializadas, destacando sobremanera la revista de la Fundación Ruta de la Semana Santa de Pontevedra. En 1993, bueno, destacando, que me olvido, su gran aportación en la colección que edita Hércules de Ediciones de la Coruña, la Semana Santa de Galicia, en el tomo tercero que describe con todo detalle todos sus conocimientos sobre la Semana Santa de Pontevedra, que son muchos. En 1993, da el paso e ingresa en nuestra cofradía, en el año 99 es nombrado secretario, en el 2009 es nombrado vicepresidente, cargo constenta en la actualidad y también colaboró muchísimo en la Junta Coordinadora de las Cofradías Penitenciales de la Semana Santa de Pontevedra, desde el año 2002 al año 2013. Nombrado comisario encargado de los preparativos de todos los actos conmemorativos del 75 aniversario, es, sin temor a equivocarnos, la persona que tiene más conocimientos sobre la Semana Santa de Pontevedra. Y además, añado yo, que es un gran apasionado de la misma. José, tienes la palabra y muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Pedir disculpas porque vais a notar que hoy, precisamente, en el día de hoy no tengo la voz más fina, pero bueno, espero que me dé para aguantar y poder contaros todo lo que quería contaros esta tarde. Yo ya tenía el listón muy alto con el nivelazo que tanto Mateo como Paula pusieron en sus dos intervenciones las dos semanas pasadas. Pero claro, si a esto le sumamos lo que acaba de decir Javier para presentarme, pues ya no sé. Mi intención es compartir con todos ustedes estas palabras que llevan por título de nuestro Padre Jesús caído a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Es decir, pretendo contarles de manera sencilla y lo más amena posible los primeros 75 años de historia de nuestra cofradía. Una historia que arranca el 31 de marzo de 1949. Pero para que podamos entender mejor todo lo que ocurrió a partir de esa fecha, es preciso hacer de comienzo un rápido y breve resumen de la historia de la Semana Santa Pontevedresa. Una Semana Santa cuya noticia más antigua está fechada en el año 1351. Y en ella se nos habla de la celebración de una procesión de Palmas y Ramos en la mañana del Domingo de Ramos que era organizada por los Padres Dominicos. Con los años a esta celebración se fueron sumando otras hasta quedar configurado lo que conocemos como el Antiguo Ceremonial, que arrancaba precisamente en esa mañana del Domingo de Ramos con la procesión de Palmas y Ramos organizada inicialmente por los Dominicos y que poco después de esta fecha fue asumida su organización por el Ayuntamiento. Este mismo día, pero por la tarde, la Orden Terciaria celebraba la procesión de Elección de Homo. Y para ver la siguiente procesión tenían que esperar hasta el miércoles santo, jornada en la que la Parroquia de Santa María celebraba la procesión de la Virgen de la Soledad. Llegamos al Jueves Santo, comienza el Triduo Pascual. Ese día, por la mañana, alcaldes y regidores acudían a la Iglesia de San Bartolomeo Bello a la celebración de los oficios. Por la tarde, en la Plaza de la Herrería, se representaba el auto del prendimiento. Y en cuanto esta representación finalizaba, desde el interior de la Iglesia de San Francisco comenzaba el recorrido de la procesión de los pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una procesión que era organizada por el ayuntamiento y en la que tenían un protagonismo significativo, la Cofradía de la Veracruz y la Congregación de la Misericordia. La Cofradía de la Veracruz era la encargada de acompañar los pasos de la pasión que eran la Santa Cena, la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas y la cruz a cuestas. Y, a continuación, se situaba la Congregación de la Misericordia acompañando a la Virgen de la Soledad. Viernes Santo. Ese día había que madrugar mucho más porque la primera ceremonia era la procesión del encuentro que organizaba la orden terciaria. Terminada la procesión, alcaldes y regidores acudían nuevamente a San Bartolomeo Bello a la celebración de los oficios. Y luego, por la tarde, en la Iglesia de Santo Domingo, se celebraba el desenclavo, ceremonia en la que una imagen de Cristo crucificado era descendida de la cruz e introducida en una urla de cristal para celebrar a continuación la procesión del santo entierro. Y, en cuanto a esta procesión finalizaba, se organizaba la procesión de los dolores de Nuestra Señora que corría a cargo de la orden terciaria. Pues bien, estas eran las siete procesiones que formaron el antiguo ceremonial de Nuestra Semana Santa, las cuales se mantuvieron con el paso de los años y de los siglos. Sí es cierto que ya a partir de inicios del siglo XX se nota un cierto declive en estas celebraciones, pero este declive se va a hacer más patente a partir de 1925, momento en el que van a empezar a ir suprimiéndose distintas procesiones y, cuando llegamos a 1932, solo se celebran la procesión de los pasos y la del santo entierro. Lo más sorprendente es que, al año siguiente, 1933, no hubo ninguna procesión de Semana Santa. Desconocemos el motivo por el cual no hubo ninguna procesión ese año. Lo que sí sabemos es que, al año siguiente, 1934, el párroco de Santa María, don Jesús Mansilla Fernández, se encargó de organizar la procesión del santo entierro con las imágenes de Cristo yacente y la Virgen de los Dolores. Las crónicas de este año nos hablan de un éxito de participación de fieles impresionante. Fieles tanto en las filas de la procesión como en las calles viendo la procesión. Y ello a pesar del incidente que tuvo lugar cuando la procesión estaba pasando por la plaza de la herrería, momento en el que unos individuos arrojaron unos petardos cuya explosión hizo que las personas que estaban allí congregadas huyeran rápidamente. No hubo que lamentar daños ni personales ni materiales y la procesión se reorganizó y pudo finalizar su recorrido. El éxito de este año hizo que el pueblo Pontevedrés, en 1935, pidiese a don Jesús Mansilla que volviese a encargarse de organizar la procesión del santo entierro como así tuvo lugar. Pero, llegados al año 36, vísperas de la guerra civil en España, la inestabilidad política que se vivía por todo el país hizo que se decretase que no se celebrase ninguna procesión de Semana Santa para evitar posibles altercados o incidentes. Curiosamente, en el año 37 vuelve a celebrarse en Pontevedra la procesión del santo entierro, pero ahora asumida su organización por el ayuntamiento. Desde entonces y hasta el año 1948, esta va a ser la única procesión de Semana Santa que se celebra en nuestra ciudad. Y año tras año las crónicas nos hablan de un éxito rotundo en cuanto a la organización y en cuanto a la participación. Y como yo he comentado en más de una ocasión, desde el año 37 hasta el año 48, se fue cocinando a fuego lento un caldo de cultivo para que, llegados a ese punto, otra persona diese un paso más hacia adelante. Solo que el paso que había que dar ahora iba a ser ya un paso de gigante. Y se necesitaba una persona que tuviese esa idea, pero esa persona necesitaba de la colaboración de otras personas que la ayudasen a poder materializarla. Y la persona que, tras la Semana Santa de 1948, tuvo la más que brillante idea de que Pontevedra, su ciudad natal, volviese a celebrar sus tradicionales procesiones de la Semana Santa, fue el artista nacido en 1906 y que desde 1947 ejercía como coadjutor en la parroquia de San Bartolomé, que no es otro que don Luis Pintos Fonseca. En el momento en el que Pintos Fonseca tiene esta idea, lo pone en conocimiento de su círculo más cercano de amistades entre quienes estaban, entre otras personas, Figueira Valverde, José Luis Olmedo o Vicente Riestra Calderón, los cuales automáticamente se involucraron. Y empezaron a tener reuniones en las que hablaban de cómo ejecutar este proyecto. Y en una de esas primeras reuniones fue Figueira Valverde el encargado de contarles a los que allí se encontraban cómo eran las antiguas procesiones, haciendo algo parecido a lo mismo que yo mismo acabo de hacer con todos ustedes. Supongo que Figueira en esa reunión se explayaría mucho más, yo aquí he querido ser mucho más concreto y mucho más resumido. Y entonces, después de esa reunión, empezaron a marcarse la hoja de ruta. Tres grandes tareas que había que abordar. La primera, ¿qué procesiones se van a celebrar? Y así acordaron que la mañana del Domingo de Ramos hubiese una procesión de Palmas y Ramos que saldría de las dos iglesias parroquiales que en ese momento había en Pontevedra, Santa María y San Bartolomé. Las dos procesiones se juntarían en la Plaza de la Peregrina, donde se daría de lectura al Evangelio. Y tras el Evangelio, cada procesión regresaría a la iglesia de la que había partido. Miércoles santo se celebraría la procesión de la Virgen de la Soledad. El Jueves santo, la de los pasos. Y el Viernes santo, la del santo entierro. Con lo cual ya tenemos la primera tarea completa. Ya sabemos cuáles son las procesiones que se van a celebrar. Segunda tarea, las imágenes que van a participar en estas procesiones. Y sobre todo, los pasos de la procesión del Jueves santo. Y es que, estas imágenes y pasos estaban guardados y expuestos al culto en el interior de la iglesia de la Virgen del Camino. Iglesia que en 1936 había sido demolida. Bueno, antes de eso, voy a continuar con esto. Supongo que la mayoría saben dónde se encontraba levantada la iglesia de la Virgen del Camino. Pero, por si alguien no lo recuerda, decir que estaba emplazada en el medio y medio de la calle Fray Juan de Navarrete. Y como decía, en el año 36, esta iglesia fue derribada. Y antes del derribo, por suerte, se retiraron de su interior todas las imágenes y retablos que allí se guardaban. Que fueron guardados principalmente en casas particulares de esa zona. Había que localizar y reunir todas y cada una de esas imágenes. Y en cuanto estaban reunidas, se comprobó que su estado de conservación no era el más adecuado para salir en procesión. Con lo cual, hubo que limpiarlas y restaurarlas. Y esos trabajos fueron dirigidos y realizados en mayor parte por el propio don Luis Pintos Fonseca. Y con esto ya tenemos la segunda tarea completa. Hay procesiones y hay imágenes. ¿Qué nos falta? ¿Quiénes van a acompañar a estas imágenes en las procesiones? En definitiva, las cofradías. Bien, pues cuando empezaron a trabajar en la restauración del ceremonial, en primer lugar se contactó con la cofradía del Santísimo. Cofradía fundada en 1916 para rendir culto al sacramento y que además, desde 1940, venía encargándose de organizar la protección del Corpus Christi. La razón y el motivo por el cual se contactó en primer lugar con la cofradía del Santísimo es debido a que era la que custodiaba el paso de la cena. Paso necesario e imprescindible para la protección del Jueves Santo. Al mismo tiempo, Figueira, cuando en esa reunión expone y explica cómo era la antigua Semana Santa, lógicamente habla de la cofradía de la Veracruz y de la congregación de la Misericordia. Entonces, lo que se planteó en ese momento fue refundar estas dos cofradías. Pero deciden unificarlas en una misma vocación de Veracruz y Misericordia. Y finalmente, el 4 de abril de 1949, en una reunión que se celebró en los salones de la parroquial de San Bartolomé, quedó fundada esta cofradía de Veracruz y Misericordia. Y cinco días antes, 31 de marzo, en este edificio se celebra una reunión. No sé si alguien reconoce este edificio. Como pista, decirles que hace unos meses estuvo a punto de ser demolido. Es el edificio que se levanta en el número 11 de la calle Michelena, haciendo esquina con la calle Gutiérrez Mellado. Edificio que en 1949 era la sede de la Jefatura Provincial del Movimiento. Y edificio en el que un grupo de Pontevedres se reunió para fundar una nueva cofradía penitencial. Bien, gracias a este artículo publicado en la revista que editó la Junta Coordinadora en 1953, teníamos los apellidos de algunos de los cofrades que fundaron la cofradía. El resto de nombres, hasta completar esta lista, formada por 30, fueron aportados por distintos cofrades que habían pertenecido a la cofradía en esos años. Pero, a veces ocurre que las personas que nos dedicamos a estudiar, a escribir y hablar de la historia, a veces nos vemos obligados a reescribir. Y cuando hacemos eso, es porque tenemos una prueba documental. Pues esto fue lo que me ocurrió a mí preparando esta conferencia. Hace unos meses, estaba haciendo una búsqueda en la página web de los archivos de Galicia y me encontré con una referencia documental a nombre de la cofradía en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Ese día, el presidente de la cofradía y yo nos fuimos hasta el Archivo Histórico porque en esa referencia no especificaba qué documentación se guardaba ahí. Ponía un rango de años. Lo que pensamos fue que sería el primer libro de actas. Pero lo que nos encontramos cuando llegamos al archivo fue con esto. Otro libro, Registro de Socios. Al abrirlo, un índice manuscrito debajo del cual está pegada la estampa recordatorio de una misa de comunión general que celebró la cofradía en el año 54 en su sede canónica, la Basílica de Santa María. Y en cuanto pasamos a la página número 2 que aparecen los nombres de todas las personas que ingresaron en la cofradía desde su fundación y hasta el 1 de junio de 1955. Lo que supuso el haber encontrado este libro es que de la lista de estos 30 cofrades nos vemos en la obligación de retirar 14 nombres y en su lugar tenemos que poner otros nombres distintos. De tal forma que los nombres de los cofrades fundadores ordenados alfabéticamente son Ambrosio Arias Blanco Sergio Borrajo Palacín Emilio Boullosa Sorey Apolinar Bugallo Sineiro José Carballo Valcárcel Clemente Carrascal Sánchez Julio Conde Quintas Vicente Couceiro Amor Manuel Crespo Alfaya Pedro Diego Pérez Pedro Diego Pérez Luis Estevez Martínez Rocafort Evaristo Estevez Vieira Eliódoro Feijó Eliódoro Feijó Mantilla Eduardo Fernández Autrán José Fernández Correa Celso Emilio Ferreiro Míguez Mario Gallego Conde Ignacio García Tuñón Quintana Juan Lastres García Fernando López Viaño Ramón Marcos Franco Luis Míguez Leitón José Muiño Sieiro Salvador Omil Esteve Juan Manuel Pardo Galloso Saturnino Benito Paz Peón Félix Pérez Angulo Alejandro Pérez Rey Antonio Puig Gaite José Puig Gaite Juan Puig Gaite Enrique Quesada Munuera Martín Rey Fernández Santiago Riestra Peinador Julio Ribeiro Franco Victoriano San Martín Torres José Torres Salgueiro Luis Torres Salgueiro Luis Torres Villar Enrique Vázquez de Silva Evaristo Vázquez de Silva y Fernando Bide Romero Estos son por lo tanto los nombres no de los 30 sino de los 42 cofrades que ese 31 de marzo de 1949 fundan una nueva cofradía bajo la advocación de nuestro Padre Jesús Caído excombatientes y es que aunque en el programa de la Semana Santa del 49 si se fijan en el orden procesional del Jueves Santo en cuarto lugar figura cofradía del buen Jesús excombatientes esta no fue advocación de la cofradía su primera advocación fue nuestro Padre Jesús Caído y excombatientes por una razón muy sencilla para poder pertenecer a la cofradía solo podían pertenecer personas que habían participado en cualquiera de los frentes de la guerra civil española pues bien quedaban pocos días para la Semana Santa tan pocos como que el 10 de abril era Domingo de Ramos y aún así a todo dio tiempo a diseñar y a confeccionar los hábitos que vistieron los cofrades fundadores unos hábitos formados por sallón marfil capuz y cíngulo negro llevando en la manga izquierda del sallón el parche con el emblema de la hermandad de excombatientes formado por un haz de cinco flechas que lleva superpuesto un casco con una laureada respecto al hábito otra novedad que también descubrí perdón un segundo preparando esta conferencia un buen día pues estaba yo en el edificio Fernández López y a mi compañera de a mis compañeras mejor dicho del archivo documental a Chus Fortes y a Eva Pena les pedí una referencia documental del archivo del profesor Silgueira Valverde tenía curiosidad en ver lo que ahí había y entre los papelillos dicho esto con cariño que allí se encontraban me encuentro con esto un dibujo que es un boceto un boceto de un hábito y de un hábito de una cofradía lo curioso es que fíjense lo que pone arriba cofradía de la misericordia o de la Veracruz porque esto yo lo he visto en más de un documento que cuando antes de que se constituyese oficialmente la cofradía de la Veracruz y misericordia hay documentos en los que aparece cofradía de la misericordia y de la Veracruz bueno esto es un boceto para un diseño del hábito de la Veracruz según el cual los cofrades iban a vestir sallón de color blanco capuz y capa negra y fajín morado y las dignidades vestirían sallón blanco capuz capa y fajín rojo desconozco si influyó o no influyó el diseño del hábito de nuestra cofradía en que este diseño propuesto para la cofradía de la Veracruz y misericordia fuese descartado porque lo que todos sabemos es que desde 1949 los cofrades de la Veracruz y misericordia visten sallón y capa negra con capuz y cíngulo morado y llegamos al jueves santo 14 de abril día en el que la cofradía sale por primera vez en procesión y lo hace acompañando dos pasos el paso del exeomo el antiguo paso de la coronación de espinas y el paso de la caída el antiguo paso de la cruz a cuestas paso que tal y como lo vemos en esta fotografía es el aspecto que presentaba desde 1900 solamente formado por las imágenes de Cristo y del Cireneo pero recordar algo que ya apuntó Mateo Fontana en su conferencia en el año 1900 a este paso se le retiró una tercera imagen conocida popularmente como Carracedo un soldado romano que iba situado delante de Cristo tirando de la soga que llevaba atada al cuello aquí tenemos la primera representación gráfica de esta imagen publicada este dibujo en el año 1890 en el diario de Pontevedra y hace unos meses gracias a la colaboración y a la ayuda de Cristina Echave otra compañera de esta casa responsable del archivo gráfico nos puso a Mateo y a mí en la pista de este dibujo de Carlos Sobrino en el que en el centro aparece el antiguo paso de la cruz a cuestas con sus tres imágenes y si ya ven que aquí en este dibujo Carracedo lleva una trompeta en las descripciones que tenemos textuales de esta imagen nos dice que llevaba una trompeta que se podía hacer sonar desde debajo del trono y pasamos al Viernes Santo y ese día desde 1949 nuestra cofradía tiene el honor y el privilegio de poder acompañar la preciosísima imagen de Cristo yacente que talló en 1915 Joan Carrera y de Yunder les presento ahí la fotografía que se publicó el 1 de abril de 1915 en la correspondencia gallega una fotografía que se hizo recién llegada la imagen a Pontevedra desde Barcelona y también hace unos meses gracias también a la ayuda de Cristina Echave hemos podido localizar en el archivo gráfico del museo la placa de vidrio original hecha por Joaquín Pintos bueno pues la celebración de la semana santa de 1949 fue un éxito rotundo y esto lógicamente animó a todas las personas que estaban involucradas a trabajar año tras año con mayor entusiasmo para darle mayor impulso y mayor solemnidad a nuestras procesiones para 1950 nuestra cofradía presenta dos novedades visibles ambas en la fotografía más antigua que conservamos que forma parte de la colección de Javier López Mayam en la que vemos a nuestra cofradía el Jueves Santo subiendo por la calle Paz Santería las novedades son primero desde entonces el Jueves Santo nuestra cofradía acompaña el paso de la Cruz de Acuestas que pueden ver en el centro de la imagen y en 1950 es el primer año que pueden participar cofrades infantiles que son hijos o huérfanos de excombatientes y en el primer plano vemos a los dos primeros cofrades infantiles que además como también comentó Mateo en su conferencia durante estos años iban a cara cubierta con capón pasamos al año 52 año en el que hay varias novedades la primera afectó al hábito de nuestra cofradía y es que se decide sustituir el cíngulo negro por nuestro característico y distintivo fajín de raso negro que cae en doble tela sobre la pierna izquierda siendo la tela superior un poco más corta que la inferior pero si por algo está escrito con números de oro el año 1952 en la historia de nuestra cofradía es por ser el primer año que pudimos acompañar en procesión la imagen de nuestro titular la imagen de Jesús con la cruz a cuestas que talló José Puente Otero y que fue sufragada por el cofrade fundador Heliodoro Frijomantilla lo que sí que cuando se encarga la imagen al escultor la cofradía le pidió que tomase como modelo la imagen de Cristo del Paso Redención tallado en 1931 por Mariano Benyure para la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora la referencia es más que evidente pero otra novedad que traigo de este año de 1952 guarda relación precisamente con el título de la conferencia de nuestro padre Jesús caído a nuestro padre Jesús con la cruz a cuestas las dos advocaciones que tuvo la cofradía a lo largo de su historia la actual advocación quedó oficializada en 1989 con la aprobación de nuestros actuales estatutos pero era una advocación que ya venía utilizándose desde años antes de hecho en los libros de actas más antiguos que conservamos figura ya esta advocación de nuestro padre Jesús con la cruz a cuestas del mismo modo que también figura en una factura que conservamos del año 1956 ¿podemos seguir retrocediendo? pues hoy puede decir que sí y decir una fecha concreta 13 de marzo de 1952 día en el que Filgueira Valverde le escribe una carta a Sánchez Cantón decirles que tanto Filgueira como Sánchez Cantón son fundadores de la Veracruz y Misericordia en esta carta Filgueira le habla a Sánchez Cantón de muy diversos temas como acostumbraban hacer el uno con el otro y en uno de los apartados habla sobre la Semana Santa y que dice Filgueira Valverde la sensación de las procesiones este año estará a cargo de la cofradía de la cruz a cuestas Eliodoro Feijó dicen que con ayuda de Carlos se soltó el pelo regalando un paso nuevo contra lo que pudiera esperarse es muy noble y creo que de lo mejor que ha salido de los talleres santiagueses tan maleados es la figura de Cristo Sola de pie con túnica blanca lo hizo un discípulo de Azoré Rodríguez Puente de quien nunca había oído hablar que parece bien orientado llevarán unos 130 cofrades bien de todo lo que apunta aquí Filgueira en esta carta lo más destacado es el comienzo estará a cargo de la cofradía de la cruz a cuestas aunque eso sí unos días antes 23 de febrero en otra carta que le escribe a Sánchez Cantón hoy tendremos reunión de la coordinadora de Semana Santa al parecer los otros estrenarán un paso bien y pasamos al año 1953 año en el que tenemos una noticia que cuando menos va a resultarles sorpresa o algo eso espero una gran novillada el día primero organizada por la cofradía de Escombatientes y es que para el 1 de marzo de 1953 nuestra cofradía organizó un festival benéfico taurino una novillada en la plaza de toros de Pontevedra con el fin de recaudar fondos para contribuir a los gastos de la Semana Santa este es el cartel de esa corrida de ese festival taurino que fue publicado en el periódico litoral tal era el interés de que fuese cuanta más gente posible a este espectáculo que ese 1 de marzo del 53 el Pontevedra jugaba por la tarde en Pasarón y se adelantó el partido a la mañana para que pudiese ir más público al coso de San Roque y resulta que buceando la hemeroteca he podido localizar en el pueblo gallego esta fotografía en la que aparecen las señoritas de Fontainia y Casal vestidas de amazonas posando con los diestros que iban a tomar parte en esa novillada momentos antes de salir a dar el paseillo por la arena del coso de San Roque sorprendente esto ¿verdad? Bien y pasamos al año 55 tenemos más novedades la primera afecta a nuestro titular desde que se hizo en el año 52 hasta 1954 procesionaba en una sencilla plataforma de madera en el año 55 los hermanos Rivas tallan un nuevo trono procesional que le da mayor realce a la imagen trono que era portado por ocho cofrades a hombros y se cerraron sus cuatro frentes con faldones blancos en el faldón delantero iba el escudo de los excombatientes y en los otros tres faldones los escudos de los tres ejércitos siguiente novedad guarda relación con la procesión del encuentro esta procesión se había recuperado en 1950 y hasta 1954 la imagen de Cristo salía desde San Bartolomé acompañada por hombres y la Virgen de la Soledad salía desde Santa María acompañada por mujeres el encuentro se escenificaba en la entrada de la calle Amargura la novedad del año 55 es que nuestra cofradía y la de Veracruz y Misericordia comenzamos a participar activamente en esta procesión acompañando nuestras respectivas imágenes también desde el año 55 Cristo sale desde Santa María y la Virgen lo hace desde San Bartolomé también desde el año 55 el sermón y el sermón del encuentro se celebra en la plaza del Teucro pero durante años desde 1955 en adelante terminado el sermón del encuentro las dos cofradías se unían en una sola una tras otra formando una única procesión que se dirigía hasta la Basílica de Santa María en más de una ocasión lo he comentado lo comento y lo comentaré yo pienso que esto es algo que deberíamos de tratar de recuperar y por último en cuanto al año 55 la tercera novedad está en que el artesano Pontevedrés Sebastián Santos fabrica dos faroles ciriales que desde entonces acompañan a nuestra curuía en la cabeza de las procesiones faroles en los que en cuya base Sebastián Santos dejó grabada su firma al año siguiente en 1956 hay más novedades ya comentamos como desde el 49 la cofradía solo tenía el escudo de la hermandad de los combatientes el 23 de mayo de 1955 el cofrade Miguel Rodríguez Rey firma estos dos bocetos para crear y diseñar el escudo propio y distintivo de la cofradía el diseño final fue una fusión de estas dos propuestas que durante años fueron bordados por las monjas del hospicio y que desde 1956 nuestros cofrades llevan prendido en el capuz la siguiente novedad del año 56 es la realización de 50 faroles para ser portados por nuestros cofrades en las filas de las procesiones faroles que fueron diseñados por una persona que es alma mater de la semana santa de Pontevedra y fabriquero durante años de la junta coordinadora me refiero a Rafael Núñez González quien no solo diseñó los cofrades de nuestra cofradía también diseñó los faroles de la cofradía de la Veracruz y Misericordia y lógicamente los de su cofradía la de nuestro padre Jesús del silencio para nosotros los faroles que diseña Rafael Núñez son de planta hexagonal y están rematados por una corona que lleva en el centro una chimenea y en el perímetro seis estilizaciones de flores de lis estos faroles al igual que los dos faroles ciriales fueron también fabricados por Sebastián Santos quien además hizo 20 faroles más que montados sobre cuatro candelabros de hierro forjado en 1956 comenzaron a alumbrar la imagen de nuestro titular en las procesiones y al año siguiente en 1957 esos 20 faroles con sus cuatro candelabros comenzaron a alumbrar también a la imagen de Cristo yacente llegados a este punto la cofradía ya estaba consolidada como uno de los referentes en la semana santa de Pontevedra a partir de ahí los años fueron pasando uno tras otro sin apenas novedades hasta que llegamos a 1970 año en el que los hermanos Rivas construyen y tallan un nuevo trono profesional de mayor tamaño y mayor carga decorativa que el que habían hecho en el año 55 y además este nuevo trono se hace para portar en él nuestras dos imágenes la de Jesús con la cruz a cuestas y la de Cristo yacente pero eso sí para la imagen de Cristo yacente fue preciso hacer una base a modo de sepulcro para darle mayor realce dentro del trono y trono que en sus primeros años era portado a hombros pero eso sí ahora se necesitaba a muchísimas más personas que con el trono anterior que solamente necesitaba de ocho y en estos años poder juntar y reunir a más de 20 personas para portar un trono la cosa era muy complicada por ese motivo hacia 1974 nuestra cofradía y el resto de cofradías de la Semana Santa de Pontevedra construimos carros de ruedas para portar nuestras imágenes y además en el año 74 nuestra cofradía retiró del trono los 20 faroles para adaptarlos a su uso en las filas y en el trono en lugar de los faroles se colocaron 20 tulipas de cristal que francamente Javier tú y yo ya lo hemos comentado más de una vez muy bonitinhas no eran dos años después 1976 España está iniciando la transición a la democracia y ese es el momento en el que se retira del hábito de nuestros cofrades el parche con el escudo de los excombatientes quedando única y exclusivamente el escudo que distingue a la cofradía siete años después 1983 una triste noticia en la historia de la cofradía Fernando López Víaño cofrade fundador presidente durante años de la comisión permanente de la junta coordinadora y en los últimos años presidente de la junta coordinadora fallece pero todo lo malo a veces también tiene algo bueno en este caso pues podemos confirmarlo porque poco después de la muerte de Fernando López Víaño uno de sus hijos que había formado parte de la cofradía en su infancia pero que al llegar a la adolescencia se retiró tras la muerte de Fernando fue invitado a reincorporarse a las filas de la cofradía y tras la semana santa del año 83 se reincorpora a la cofradía de nuestro padre Jesús con la cruz a cuestas Francisco Javier López Mayán desde su regreso empezó a trabajar de manera decidida en devolver a la cofradía al lugar que le correspondía porque hay que reconocer que en esos años la cofradía no estaba pasando por sus mejores momentos Javier con la ayuda de distintos cofrades a lo largo de los años pues fue el que encabezó este proyecto de renovación los primeros años fue un trabajo mudo no se veía pero poco a poco empezó a verse y a notarse la primera prueba está en el año 85 cuando se funda la banda de tambores y timbales formada por diez cofrades que desde entonces comenzaron a marcar el paso de la cofradía en las profesiones la cofradía estaba empezando una dinámica de ir hacia arriba pero al año siguiente en 1986 vivió un momento de enorme dificultad que pudo llegar incluso a suponer la disolución de la cofradía ya comentamos como en este edificio en 1949 sede de la jefatura del movimiento se funda la cofradía la cofradía durante años pudo contar y tener a su disposición distintos locales del movimiento no solo la sede de Michelena sino también los salones de auxilio social hoy la guardería Otocho frente a la capilla de San Roque lugar donde se han celebrado numerosas reuniones y asambleas de la cofradía después cuando se construye la nueva sede de la jefatura del movimiento en la esquina de Benito Corbal con Javier Puig en el año 58 se inaugura esta nueva sede la cofradía deposita en su interior todo su patrimonio posteriormente en los años 70 se construye un nuevo edificio en esos años lo conocíamos como el edificio verde en los años 80 pasó a ser el edificio marrón y tras su última reciente reforma ahora es conocido como el edificio azul en el año 86 este edificio era sede de la delegación de cultura lugar en el que estaba prácticamente guardado todo el patrimonio de la cofradía un buen día el secretario de aquella época Francisco Javier López Mayán recibió una llamada de un empleado de la delegación de cultura diciéndole que había que retirar de hoy para mañana todo ese patrimonio porque si no se hacía lo ponían en la calle menuda situación que hace entonces la cofradía pues desde entonces la cofradía tiene una deuda impagable con la familia López Vianio López Mayán Navarrete familia que puso su casa particular a disposición de la cofradía para poder tener guardado todo su patrimonio deuda impagable que tratamos de agradecerla pero esa es una deuda impagable y pasado este bache otra novedad del año 86 fue la realización de 10 cetros en bronce cromado rematados por el escudo de la cofradía que fueron realizados en Bronaceros Jordá de Valencia y esos cetros son hechos para aportar los miembros del consejo regidor de la cofradía en las procesiones pasan los años y llegamos al año 89 en el cual se lleva a cabo una primera intervención en nuestro trono ya comenté como en el 74 se retiran los faroles y se ponen las tulipas vale año 89 el artesano portugués Manuel Lima da Costa fabrica 20 faroles iguales a los que ya tenía la cofradía para ser colocados en el trono procesional y el 1 de abril de 1989 el arzobispo de Santiago Antonio María Rouco Varela firma y aprueba nuestros actuales estatutos y tras esa aprobación Antonio Puiggaite presidente fundador de la cofradía y presidente de la cofradía a los primeros 40 años en ese momento contaba ya con 82 años de edad decide dejar la presidencia y pasar a un segundo plano y que otra persona más joven con ganas con ilusión y con cariño se presentase a la elección de presidente y así el 30 de mayo de 1989 la asamblea extraordinaria de la cofradía proclamó por primera vez presidente a Francisco Javier López Mayán quien sigue en el cargo hasta la actualidad pero sometiéndose cada cuatro años a la aprobación de la asamblea bien desde que Javier se reincorpora a la cofradía en el año 83 había empezado a trabajar con la ayuda de otras personas en reorganizar y mejorar la cofradía desde que fue nombrado por primera vez presidente sus esfuerzos fueron en aumento y así en el año 90 se acomete una nueva intervención en el trono procesional lo que están viendo es el aspecto que tenía el trono en el año 89 y un año después este es su aspecto la primera diferencia es bien visible en el año 90 se confeccionan unos nuevos faldones en terciopelo verde y pasamanería dorada llevando cada faldón en el centro el escudo de la cofradía la segunda no sé si la perciben fíjense en el escudo del frontal el que va sostenido por dos ángeles en el año 89 aún figuraba el escudo de los excombatientes en el año 90 se retira del trono el escudo de los excombatientes y en su lugar se pone el escudo único propio y distintivo que tiene la cofradía y fíjense de qué año estamos hablando 1990 pues aún así a todo el presidente recibió críticas de algunos cofrades por haber tomado esa medida año 90 tiene otras novedades Manuel Limada Costa realiza dos nuevos faroles cibiales iguales a los que ya teníamos y durante años la cofradía la cruz guía de la cofradía fue acompañada por cuatro faroles además también hizo 20 faroles más para filas quedando desde entonces un total de 90 faroles a disposición de nuestros cofrades también fue el año en el que Argentina Cons García modista de la cofradía durante muchos años confeccionó nuestro primer guión profesional que fue bordado por las monjas benedictinas de Kuntis y al año siguiente 91 se incorpora una nueva prenda a nuestro hábito prenda que ya estaba estipulada en los estatutos del año 89 pero se espera hasta el año 91 para que quedase incorporada nuestra característica y distintiva capa de raso rojo que visten nuestros cofrades excepto los miembros del consejo regidor que en su caso es de color blanco y el presidente que es de color negro y los cofrades infantiles que era en esos momentos de color blanco también en este año el restaurador Ignacio Márquez Vieira sometió a nuestra imagen titular a un proceso de restauración integral y esta misma persona al año siguiente hizo lo mismo con la imagen de Cristo Ayacente Otra novedad del año 92 ya comenté cómo en el año 85 se crea la banda de tambores y timbales tras la semana santa del año 91 uno de los integrantes de la banda presente aquí en primera fila Antonio Pazo Pereira propuso al consejo regidor de la cofradía ampliar la banda en el número de componentes y en el número de instrumentos propuesta que fue aceptada por el consejo regidor y después de meses de ensayos domingo de Ramos del año 92 sale por primera vez en procesión nuestra banda de cornetas tambores y gaitas eso sí al año siguiente debido a que la banda iba a participar en otras procesiones distintas a las de semana santa se diseñó un uniforme de calle formado por camisa blanca jersey granate y pantalón azul marino a lo que en el año 97 se añadió una boina de color negro y desde el año 2008 pasó a ser camisa blanca boina jersey y pantalón negro llegamos a 1994 año en el que tenemos que hablar de nuestro estandarte en esta foto del año 56 podemos ver el primer estandarte de nuestra cofradía portado en esta ocasión por el gobernador civil este estandarte estaba confeccionado en tela de damasco de color marfil con pasamanería negra e iba rematado en su vara por una cruz de Santiago la primera modificación que se hizo a este estandarte fue en el año 92 cuando se sustituyó la cruz de Santiago del remate por el escudo de la cofradía y dos años después debido a que la tela del antiguo estandarte estaba bastante tocadinha la pobre Argentina Cons nuestra modista confeccionó un nuevo estandarte exactamente igual en forma y en medida que en el estandarte antiguo utilizando también tela de damasco marfil y pasamanería negra otra fecha que está grabada con todos sus dígitos en la historia de la cofradía 29 de marzo de 1998 día en el que la cofradía celebra su asamblea anual receptiva durante la cual se decide constituir una comisión encargada de la organización de los actos del 50 aniversario dicha comisión estaba compuesta por los miembros del consejo regidor de la cofradía y por una serie de cofrades que quisieron colaborar y contribuir en la organización de todos esos actos la movida que montamos ese año fuera de consideración lo primero editamos una revista en la que tuve el privilegio de publicar mi primer artículo dedicado a contar en palabras los primeros 50 años de vida de la cofradía año 99 era año santo compostelano organizamos una peregrinación a Santiago en la que participamos en la misa del peregrino y nuestro presidente pudo leer una invocación al apóstol luego en la sala de lo que en ese momento era Caja Madrid actualmente Turismo Rías Baixas celebramos una exposición en la que mostramos buena parte de nuestro patrimonio profesional y en este mismo espacio celebramos un ciclo de cine y un ciclo de conferencias pero el día más importante de los actos de este 50 aniversario fue un 21 de marzo del año 99 es decir hoy hace 25 años que la cofradía inauguró y el párroco de Santa María don Jaime Bamonde bendijo nuestra casa casa de hermandad lugar en el que la cofradía desde entonces tiene su sede no su sede canónica pero sí su sede su casa de hermandad en la que se guarda todo el patrimonio de la cofradía en donde se celebran todas las reuniones de la cofradía y en donde nos preparamos para las salidas profesionales y claro llegados a este punto podríamos pensar que bueno ya qué más hacer pero claro es que estamos hablando que desde esta última fecha hasta el día de hoy van exactamente 25 años y durante este siguiente capítulo pues han sido unas cuantas las cosas que ha ido realizando la cofradía por ejemplo año 2002 teníamos un cetro presidencial precioso realizado en bronce cromado pero queríamos darle un nuevo aspecto ¿qué hicimos? respetamos y conservamos tal y como lo ven en esa fotografía el cetro antiguo y encargamos una réplica del mismo una réplica exacta pero con una diferencia el nuevo cetro es en bronce dorado y en bronce cromado y sí la persona que aparece en las dos fotos es la misma pero con unos cuantos años de diferencia otra novedad del año 2002 fue la creación de una nueva sección dentro de la cofradía desde hacía años contábamos en la procesión del viernes santo con la participación de la brilad nos acompañaba su banda de música un mando de la brilad era invitado a portar el estandarte de la cofradía y seis guiones de compañías daban escolta a la imagen de Cristo yacente algo que quedaba preciosísimo pero hablándolo entre nosotros decíamos que claro sí con el Cristo yacente queda precioso y por qué no también con el Cristo con la cruz a cuestas pero claro no podíamos contar con la brilad los dos días y fue cuando ahí se nos ocurre crear nuestra propia escolta diseñamos y confeccionamos seis guiones que son portados por cofrades y que acompañan a nuestras imágenes en todas y en cada una de las procesiones delante dos guiones en raso rojo con la palabra pasión bordada en el centro dos guiones en raso negro con la palabra muerte y detrás dos guiones en raso marfil con la palabra resurrección rojo negro y marfil los tres colores de nuestra cofradía pasión muerte y resurrección los hechos que celebramos cada año en la semana santa y ya que he citado resurrección les voy a contar algo que posiblemente la gran mayoría de ustedes desconozcan y es que allá por el año 89 nuestro presidente en una reunión de la junta coordinadora propuso que entre todas las cofradías pagásemos la realización de una imagen de Jesús resucitado para organizar y celebrar en la mañana del domingo de Pascua una procesión que se podría organizar de manera similar a como se viene organizando la del domingo de Ramos a esa propuesta el resto de cofradías fue rechazada y Javier nuestro presidente pidió permiso a la coordinadora para asumirlo entonces en solitario a la cofradía a lo cual la junta coordinadora dio su aprobación automáticamente la cofradía puso el operativo en marcha y se estuvo trabajando en la búsqueda de un escultor y finalmente se contactó con el escultor Castor Lata Montoiro el cual empezó a trabajar en el proyecto y este es el primer boceto que hizo de la que iba a ser nuestra imagen de Jesús resucitado un boceto en barro cocido de 50 centímetros de altura posteriormente fue haciendo otros bocetos cada vez a mayor tamaño hasta llegar al tamaño natural que iba a tener la imagen tallada en madera pero llegados al año 97 cuando Castor Lata tenía que pasar ya a trabajar con la gubia él no se sentía capaz tenía muchos problemas en la espalda y no se veía con fuerzas para terminarla entonces llegados a ese punto Castor Lata declinó el proyecto y la cofradía lo que acordó fue posponer este proyecto hasta encontrar a un nuevo escultor pero claro finalmente en el año 2004 tuvimos que cancelarlo un momento en el que la cofradía del amor hermoso presentó su imagen de Jesús resucitado realizada por Darío Fernández Parra y llegamos al año 2003 en el que tenemos que hablar de flores porque claro los tronos llevan un adorno floral en nuestro caso durante muchos años estos trabajos eran contratados a una floristería de Pontevedra a la cual había que pagar lógicamente todo el material floral y lógicamente también pagar el trabajo del montaje del adorno floral floral pero claro los precios cada año van subiendo suben 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 y llegamos a un punto en el que nos planteamos la posibilidad de que el montaje del adorno floral fuese realizado por personas voluntarias en el año 2003 comenzaron a hacerse esos trabajos de manera voluntaria por personas que ya desde hace años son cofrades de la cofradía realizan estos trabajos entre el lunes y el miércoles santo en nuestra casa de hermandad y el resultado final se puede ver año a año cuando los cuatro matizos son colocados sobre nuestro trono en 2005 otra novedad afectó a nuestros faroles el diseño que había hecho Rafael Núñez es un diseño precioso pero tiene un problema la estrechez de la puerta claro los faroles tradicionalmente van alumbrados con velas de cera natural la cera se derrite cae por los cristales queda pegada en la base y la limpieza de la retirada de toda esa cera derretida era un trabajo muy complicado y muy laborioso entonces en el año 2005 decidimos sustituir las velas de cera natural por velas de cera líquida y el resultado estamos muy satisfechos porque te ahorras el tener que estar rascando toda esa cera derretida que se va acumulando sobre todo en la base del farol al año siguiente 2006 teníamos un trono en perfecto estado de revista pero había algo en él que no nos acababa de cuadrar el color verde un color que nada tiene que ver con nuestra cofradía y así en el año 2006 acometimos una nueva intervención decidimos pintar nuestro tono completamente de negro y lógicamente también realizamos unos nuevos faldones en terciopelo negro con pasamanería dorada exactamente iguales a los que teníamos antes otra fecha completa 25 de enero del año 2008 día en el que se convocó una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día la admisión de mujeres como cofrades en igualdad de derechos y obligaciones que los hombres la asamblea lógicamente como no era o no podía ser de otra forma ese día aprobó el ingreso de cofrades femeninas desde entonces las mujeres se han incorporado en todas y en cada una de las secciones que forman parte de nuestra cofradía y quiero destacar sobre todo a todas las chicas mujeres que forman la parte fundamental de la sección de gaitas de nuestra banda pero también quiero destacar otro dato más que es también con otra fecha completa 27 de enero del año 2023 Yolanda Fraile Prieto es nombrada vocal de la cofradía convirtiéndose por lo tanto en la primera mujer en formar parte de nuestro consejo regidor Y otra nueva sección nació en el año 2010 la sección de cofrades del trono Desde que en 1974 se construye el carro de ruedas el traslado profesional se hacía desde dentro La altura no da para que una persona vaya derecha Yo que mido 1,67 toco con la cabeza en el suelo Entonces claro durante muchos años se hacía desde dentro pero llegados a este punto quisimos sacarlos hacia afuera para que entre otras cosas fuesen más cómodos y fuesen además vistiendo el hábito de la cofradía Lo que hicimos fue instalar en la parte trasera de nuestro trono una barra que permite hacer estas tareas del traslado profesional Llegamos a 2012 y ya comentara cómo los cofrades infantiles llevaban años vistiendo una capa de color blanco Pero claro desde el año 89 en que aprobamos nuestros estatutos actuales la capa que distinga la cofradía es la capa de color rojo y así este fue el año en el que decidimos que nuestros cofrades infantiles vistiesen también capa de color rojo y cinco años después año 2017 teníamos un guión profesional confeccionado en el año 90 guión que seguimos conservando pero decidimos hacer dos nuevos guiones un primer guión en tela de damasco roja con pasamanería y calabrotes negros que lleva en el centro el escudo de la cofradía y guión que portamos en la procesión de los pasos y en la procesión del encuentro y un segundo guión en tela de damasco negra con pasamanería calabrotes y borlas doradas que lleva en el centro el rostro de la imagen de Cristo yacente en medio de una laureada y este es el guión que portamos en la procesión del santo entierro y que vamos a estrenar este año 2024 dos nuevos estandartes un primer estandarte en tela de damasco roja que lleva en el centro el rostro de nuestro titular en medio de una laureada estandarte que portaremos en la procesión de los pasos y en la procesión del encuentro acompañado del estandarte propio de la cofradía y un segundo estandarte en tela de damasco negra con pasamanería dorada llevando en el centro el rostro de Cristo yacente en medio de una laureada y claro el año 2024 cerramos el capítulo del 75 aniversario y ya estamos abriendo el siguiente capítulo que nos va a llevar hacia el centenario adentro de 25 años porque ya estamos trabajando en completar algo que haremos para el próximo año que será retirar del guión rojo el escudo de la cofradía y en su lugar poner al igual que en el estandarte el rostro de nuestro titular en medio de una laureada y el escudo que vamos a retirar del guión rojo pasará al nuevo estandarte que confeccionaremos el próximo año en tela de damasco marfil con pasamanería negra y hasta aquí este recorrido por estos los primeros 75 años de vida de la cofradía y bueno quienes hayan estado en alguna ocasión en las veces que he dado conferencias sobre temas de semana santa saben que acostumbro después de mi intervención poner un vídeo y lógicamente este año no podía ser menos la ocasión y este año he querido presentarles un vídeo que he preparado en homenaje a los 75 años de la cofradía la cofradía de la cofradía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!